El Gobierno del Cambio trabaja por la formación integral para que más estudiantes accedan a la cultura y a las artes, a la actividad física, el lenguaje y el bilingüismo, a la ciencia, las matemáticas, las competencias digitales y la educación crece. Maestra, maestro, si eres docente con nombramiento en propiedad, quieres hacer parte de esta apuesta transformadora y ser una o uno de los más de 4.000 nuevos tutores que, bajo la figura de Comisión de Servicios, apoyarán el fortalecimiento de aprendizajes y capacidades en los Centros de Interés de la Formación Integral, postúlate a esta convocatoria. Ingresa a la página web del Ministerio de Educación y conoce más. Colombia, potencia de la vida.